...del accidente nuestro de cada día, un domingo trágico en la provincia de Mendoza. Lamentablemente no hay tregua para las víctimas fatales a causa de incidentes viales. En esta oportunidad lo que dejó este fin de semana, más precisamente la jornada del domingo ya por la tarde, con dos personas fallecidas en diferentes accidentes. Un camión con acoplado y un auto Fiat Palio Negro chocaron de forma frontal. Esto ocurrió en la Ruta 7, provocando la muerte del conductor del rodado menor. Las imágenes hablan por sí solas. Mira cómo quedó el auto. La gravedad del accidente se nota a partir justamente de los hierros absolutamente retorcidos. El primer parte policial precisa que según indicaron testigos presenciales del hecho, el Palio se dirigía en dirección al este por el trazado nacional cuando se cruza de carril. Producto de esa situación, impacta de frente con un camión Scania con acoplado que iba en la dirección contraria. Por este siniestro, el conductor del Palio queda atrapado entre los hierros y pierde la vida. El camión continuó el recorrido hasta salir de la cinta asfáltica y terminar en el desnivel al costado de la ruta. A partir de esto, en el lugar se hizo presente el servicio de emergencias coordinado, cuyo médico a cargo contató el deceso del conductor, que intervino en la causa de la oficina fiscal número 11 de la Comisaría 11 de Luján. En otro accidente, un colectivero atropelló y mató a un peatón que intentaba cruzar el acceso oeste. Este hecho ocurrió aproximadamente a las 20.45 del domingo, cuando el interno 43 de la empresa Nueva Generación se dirigía por el acceso oeste, con sentido al oeste y por el carril lento. Por favor, es importantísimo que tengamos esto en cuenta. No se pueden cruzar a pie las vías rápidas, y mucho menos cuando ya está de noche, porque esto ocurrió cerca de las 21, por causas que van a ser parte de la investigación, colisiona el colectivo Alpeatón, que estaba intentando cruzar el acceso de norte a sur, quedando en medio del carril y siendo embestido por el transporte público. Personal del servicio de emergencias coordinado, contató la muerte de la persona. Domingo trágico, con accidentes, aquí en la provincia de Mendoza.